Tres puntos de vista, ¿verdad?, que a mí se ocurren escenificados en entrega del campo, se puede discutir, ¿no?, por ahí insiste en la cerámica siguiente, Federico en la planificación urbana como un pensar continuamente en la creación urbanística-política, y Federico, pues, creo que además la última parte lo ha explicado muy bien, por muy gran proyecto que sea la feria, por muy gran proyecto que sea una olimpiada o cualquier otra cosa, realmente es algo que la ciudad en todo momento presta, concede para que se haga, pero que el derecho es de la ciudad a la que revierta. En cuanto a una feria, una olimpiada, lo que la infraestructura implica, en estos proyectos, pues, tienen que proyectarse, por eso yo pensando, que tienen que contribuir a la construcción de la ciudad pública. Con respecto al tema, la cuestión que yo, que se me ocurre, que pueda decir el tema de Juan Miguel, la ciudad en el siguiente, yo estaba pensando mucho en esto, y había un tipo que estaba pensando, estaba leyendo un artículo de Stefano Garano, que va a publicar en la Comunista Muestra, y hace un repaso también de la urbanística reformista, y de cómo la contracreforma llega a Roma. Al mismo tiempo, he estado viendo un artículo también de Campos Venuti, que escribió en el 2006, puede ser, un año tres quizá, en Bologna, y que dedicado a Beltróni, cuando ya Beltróni dijo que esto se ha acabado, a pesar del centro sinista, como decir, y él titulaba el artículo Evitar la contracreforma turística. Entonces, a mí uno de estos dos artículos, en uno de ellos, Garano, llega incluso a hablar de la ciudad que se llama. Sí, muy bien, todo lo que era increíble, además la relaciona con el mundo de la ecología. Realmente, tuve un momento determinado, y todos, cuando lo utilizamos de término, hablamos de que si la ciudad es un sistema ecológico. O sea, no, yo creo que no lo es un sistema ecológico, porque tiene algo que le impide serlo, y es el propietario del suelo, que puede romper la regla cualquier cosa. O sea, en un sistema ecológico no hay animal, por ningún animal que sea de copa de la regla. Entonces, en la ciudad tenemos un animal muy fruto, que es el propietario del suelo, que impide que la ciudad tenga esa posibilidad, ese beneficio de esa explosión. El tema de Federico, o la política política, es decir, realmente lo que ahí me llama la atención de la política italiana, es como están pensando continuamente en qué manera se puede gestionar el plano al mismo tiempo que se hace posible un movimiento para la ciudad. O sea, eso es inseparable. Realmente, había llegado a un extremo que sois incapaces, afortunadamente, de separar pandillas y lectores. Esta vieja historia, la creación de humanística y política, ya el propio Bebé, por lo que acuerdan, aquel libro de Noriz y de la política moderna, que ya lo planteaba, de cómo los utopistas del XIX consiguieron esa creación, y luego ya la política moderna contigo, y el gestor, por un lado, del plano, el político mundial. Este gestor te dice, eso es un cambio de entusiasmo, es decir, no concebid el plano sin un proyecto para el gobierno de la ciudad. Esto es fundamental. Entonces, ese es otro cambio para... Disculpí. Y el de Paolo, el habitador, porque lo he explicado bien al final, es decir, de qué manera... Es decir, no tanto cómo se reutiliza un proyecto, sino cómo se piensa el proyecto, planteando que eso va a ser para la ciudad, al final. Es hacer un proyecto para la ciudad, para que se siga construyendo la ciudad pública, y que en seis meses va a ser para otra cosa. No hay que reutilizar algo que se hace para la feña, entonces no sería posible la implementación, si solo pensamos en la feña. Pero si pensamos en la actividad, en lo que necesita la ciudad pública, la implementación va implícita el proyecto. Creo que, no sé, si me ocurre, creo que el gran apartado, mejor si queréis decir algo vosotros, o avanzad directamente a la implementación. ¿Qué es posible? ¿Por el propietario? Yo te diría, vamos a ver, el propietario, los ecosistemas también editivos, ¿no? Pero... No, yo te diría que, claro, es una... todas las personas que estén interesadas desde el urbanismo, no digo desde la ecología, porque yo me preocupo, o sea, intento pensar esto, no como lo pensaría un ecólogo, sino en qué medida estamos haciendo planificación en una realidad que es fácil. Las personas que están intentando pensar la ciudad, no como un ecosistema, el que es, en gran medida, artificial, es el interés por los bienes públicos. Eso es central. O sea, la defensa del modelo se sustenta, por eso es lo que yo intento asociar a ese concepto de estructura urbana. Pero, claro, acudiendo a los viejos griegos, la ciudad sería una especie de combinación entre oicos, nomos, y oicos logos, es decir, entre una disciplina económica, en el sentido de que os nomos, nomos es la administración de la casa, del gobierno de la casa, y la cuestión sería el oicos logos, que es la ciencia sobre ese artefacto que es la casa. Entonces, sin gobierno, o sea, podríamos decir, no es, no existe un, no es un sistema homeostático, en el sentido científico, es decir, que tiene su propio equilibrio, sino que un ecosistema urbano sería un sistema gobernado. La homeostasis, que sería esa capacidad que tiene un sistema, un ecosistema maduro, que es capaz, más o menos, de alcanzar cierto equilibrio entre especies, incluso cierta resistencia a dejar de ser como es, en el caso de la ciudad, necesita gobierno, porque si un gobierno es imposible, y un gobierno centrado además en los bienes públicos. Es, por supuesto, lo decía ayer María, es una metáfora, pero si es verdad que es una metáfora útil, porque estamos pensando en cosas que antes no le dábamos valor. Por ejemplo, el tema de los espacios agrarios, ¿no? ¿Cómo estamos recuperando? Milán está, puede estar en el baño. No solo, proteger el río es muy fácil, no sé si me explico, o proteger un monte público es muy fácil, porque es un monte público, es decir, ya está protegido. Lo difícil es trasladar eso para la confundación. Y hay una cosa que ha dicho Federico cuando dijiste los tres modelos, el modelo de la transformación, de la expansión, hay el modelo de la metropolitación, decías, el 65% de las personas viven en este último modelo. Yo creo que la dificultad que tenemos, por ejemplo, los americanos ya están viendo que el proyecto de regeneración urbana, el proyecto de ciudad y con esto ya acabo, no es un proyecto para el centro de la ciudad o para el waterfront o para el brownfield, es decir, el sitio, los sitios, sino es un proyecto para la periferia. Lo que tiene que transformar es una ciudad que es periferia. Es decir, tenemos que hacer con ese concepto de balance cero o mínimo de carbono, de suelo, tenemos que enriquecer la periferia. El futuro no va a ser transformado en el centro histórico que tiene una capacidad extraordinaria de ser del futuro que hace transformar la roya en la encomienda o derribarlo. Pero sería un poco esta idea sin gobierno urbano, sin defensa de los bienes públicos, todo esto no tiene imposibilidad. Yo, cuando yo te resuelvo una cosa que no he leto y que creo que sea un elemento da considerar. Yo he descrito una posibilidad de reforma urbanística, política e urbanística de la ciudad italiana porque pienso que un approccio en términos de comunicación de piano también que una ciudad así diversa como se están manifestando las ciudades contemporáneas y sobre todo en las áreas de la metropolitación sea necesaria. Yo pienso que el piano sea necesario. No puede ser más el piano tradicional. Deve ser un piano muy seco. Cuando nosotros estamos estructurales digamos sí construido sobre elementos más más de la seta del territorio. Pero se volete sugli elementi essenziali no troppo particolare de la seta del territorio su cui poi si costruiscono dei progetti como esattamente como en una situación metropolitana en un área divisa entre due comunes nos ha fatto ver Paolo con una situación ancora nuova di cui non parlate perché c'è stata una crisi mondiale che per i nostri due paesi è ancora in corso soprattutto nel settore che ci riguarda più vicino e che quando finirà perché a un certo punto finirà non sappiamo bene quando quando finirà non ci lascerà come prima le cose ma le cose saranno diverse almeno non so per la spagina per l'Italia sono sicuri noi abbiamo vissuto gli ultimi dieci anni quindici prima della crisi che facciamo cominciare nel 2008 2009 anche in un piano riformista come quello di Roma utilizzando la spinta del mercato immobiliare e appropriandoci di una quota marginale del plus valore prodotto dal mercato immobiliare Laura ha detto noi abbiamo introdotto questo meccanismo del contributo straordinario del 66% sull'incremento del valore immobiliare poi portato al 50% dalla legge nazionale nel 2014 sempre tanto 50% che è una modalità di finanziare per cosa serve questi soldi per finanziare la città pubblica ma questa ricchezza non so se l'avremo più io credo che in Italia per molti anni non l'avremo più perché abbiamo un surplus tale di abitazioni costruite e ancora nella pancia dell'immobiliare da costruire che ci vorranno decenni di sbattire a meno che non succeda un cataclisma demografico però adesso nessuno di noi è in grado di dare qualche notizia allora bisogna costruire dei piani che trovino anche la capacità di raccogliere risorse diverse da queste per occuparsi della città pubblica per occuparsi dell'adattamento ai cambiamenti climatici per occuparsi della recenerazione urbana per occuparsi del consumo di suolo zero perché io sono convinto che il consumo di suolo almeno in Italia deve essere zero e non possiamo più scambiare aree agricole con acquisizione di aree pubbliche edificabilità in aree agricole e ex agricole con acquisizione di aree necessarie per la collettività perché sarebbero un ulteriore consumo di suolo dobbiamo lavorare dentro la città già in qualche maniera costruita data formata no? bene dobbiamo la rigenerazione urbana è costosa la rigenerazione urbana costa molto di più che costruire un quartiere nuovo in un campo ex agricole io devo bonificare l'area sono costi straordinariamente alti almeno per le zone ex industriali io devo demolire e smaltire le demolizioni ho super costi legati a questa attività e ho anche un costo della manodopera molto più elevato perché è necessario in questi interventi maggiormente il ricorso alla manualità piuttosto che alla ricanalizzazione del lavoro di lì quindi se noi non pensiamo a queste cose non pensiamo a strumenti come dire più essenziali più semplici ma che si pongono il problema di captare le risorse che le città riescono a produrre con la loro trasformazione perché le città in fondo sono anche produttrici di ricchezza sono forse la componente dell'uomo trasformata che produce più ricchezza di tutte noi non usciremo da questa situazione diciamo di difficoltà e ci incaminereremo su una strada di declino che abbiamo soppassato subissati dalle popolazioni che per adesso non si pongono ancora questi problemi fino a quando qualche luno non diventava più quindi la mia descrizione di questo modello urbanistico così era semplicemente per cercare di trovare un'organizzazione delle politiche urbanistiche un piano delle politiche per le città che sia praticabile sempre che riteniamo utile questo ricorso alla pianificazione io penso di sì naturalmente ci sono diverse ma mi ricordiamo che Roma ne ha visto un concetto che è un altro molto caro a tutti quelli che hanno partecipato l'esperienza e soprattutto a campo spera il pianificato a centro il pianificato e ci faceva vedere ieri il piano di Roma come in qualche modo la processualità del piano consentisse consentisse quasi di vedere realizzate alcune cose prima ancora che il piano fosse approvato e quella è una condizione naturalmente che abbiamo vissuto forse forse fino al 2008 2009 quando ancora riuscivamo in qualche modo maturare anche attraverso la perequazione che si nutre anche le possibilità che esistono all'interno di un mercato di poter conseguire degli interventi io credo che questa cosa che diceva Federico cioè di saper legare la struttura del piano la struttura anche come visione la visione non è una visione di compasione è quello che ci faceva vedere con lui cioè la capacità di alleggere all'interno della struttura degli elementi permanenti e virtuosi del disegno per esempio del rapporto di una città con l'acqua o del rapporto della città in qualche modo con la sua concezione territoriale più che una visione inventata com'è invece anche un po' la pianificazione diciamo nuova italiana con un po' di metafora a questo momento e poi una gestione profonda di processi che avvengono perché proprio le caratteristiche dei progetti che ricordava adesso Federico sono tali da richiedere un governo continuo delle possibilità di trasformazione allora anche nella proposta di riuso dell'area Expo l'importante non è tanto piangere diciamo su Marte del Santo il dire giurare sulle la legge che si è accadendo nel e continuare a dire che non esiste un progetto di legacy ma in qualche modo riuscire a vederno riuscire a guardarlo in maniera che questo possa diventare gravamente l'ipotesi che un'area di migliori di metri quadri possa essere risolta con un unico contenuto funzionale o con un'economia che oggi non esiste più è impossibile quindi bisogna accompagnarla in un'altra lettoria di trasformazione che prenderà 30-40 anni qui entra in gioco la gestione che è la gestione più importante dell'organistica che è anche un ruolo dell'amministrazione che non è più solamente un ruolo di controllo ovviamente questo vuol dire che anche il mercato deve comprendere questa cosa ma è un ruolo di accompagnamento dei progetti perché tutti i progetti anche che viene giustamente del ramo di Madrid così come erano pensati sono dei progetti fragilissimi che incontrano costantemente nel loro iter di sviluppo delle situazioni insomma non dalle che vanno assolutamente gestite l'operazione di Milano è un'operazione che va a rivedere però mantenendo una forte idea di ancora interesse pubblico con tutte le convenzioni e le discute il grande progetto per esempio di City Life perché era un luogo dove una volta c'era la Fria Cardani il progetto con tre cartacelli simile a quelli che avevano ieri sulla stazione di Madrid oggi se ne sta costruendo uno probabilmente non si arricchirà a vederne due e il terzo invece si è discusso con la proprietà per farlo diventare una risorsa in qualche modo che consente anche l'operatore di presidare un luogo che farebbe un cantiere aperto influenzando anche l'investimento che è stato fatto perché gli investimenti così importanti che rimangono intimizzati sono penalizzati anche per la proprietà da perdere gli arrestetti che le stanno proponendo quindi la capacità anche di prevedere sia piani ma anche programmi perché forse sono più programmi che progetti che riescono a essere antifagili cioè riescono a essere non così dettagliati e così precisi da continuare ad essere modificati è un tema probabilmente che noi dovremmo coltivare perché un po' l'improvabile governa oggi la nostra vita insomma speriamo che non sia così naturalmente per sempre tra alcune caratteristiche di strutturalità di strutturalità e di reversibilità di strutturalità di strutturalità un riso di strutturalità e di strutturalità Una pregunta concreta. Una curiosidad y una confirmación sobre el proyecto este de la Expo. Lo que aparece en las imágenes al sur de la operación Expo, en las infografías, aparece en una imagen que parece un área de perfil residencial o dotacional que no has explicado. ¿Eso está vinculado a la operación Expo o al menos en la gestión o es un elemento totalmente ajeno o tiene una lógica más parasitaria? Es decir, eso que aparece al sur. El proyecto, como dije antes, nace con un contrato hecho con los privados que lleva a una variante urbanística que previene 500.000 m2 destinados a la realidad de un área, que es un índice de 0,5, por la realización de un nuevo quartier. Acanto hay un área muy similar, la cascilla merlada, que es realmente agrícola, originalmente, que es un proyecto que tiene características analogas y que hoy es construida por un terzo y por dos tercios de un cantiere. Entonces, podrán ver todos aquellos que tendrán a darles, por otro, en un área piuttosto problemática. Ahora, con la, purtroppo, la acquisición pública que sconta un valor de su propio, porque en el fondo era un valor de su propio, pero que tenía conto de la valorización que era stata operada con la variante urbanística negoziada con los privados, que ha características iguales a todos los programas que Milano, en ese periodo, había promososos. Un índice de 0,5, cessione del 50% de las áreas, sostanzialmente, y funciones residenciales, comerciales, terciarias. Con la acquisición pública, sostanzialmente, se está cercando de pensar que el investimiento que ha sido realizado, también, en el aquicio de terrenos, puede ser un investimiento que no viene misurado en tiempo breve como, en el fondo, un proyecto de real estate, que puede volver al business plan, pero puede ser, en el fondo, un investimiento que puede ser, en el fondo, que puede, en parte, contenir el indebitamiento que los comunes han hecho para adquirir las áreas, pero al contempo, al contempo, poner funciones que son particolarmente interesantes. Por lo que la ciudad está guardando con grande interesse, por ejemplo, la proposta de la universidad estatal, de crear algo su idea de la legacy materiale, de sostenibilidad e alimentación, de elementos de coerencia. Si deberían, pero, si deberían, sostanzialmente, de física, de biología, de chimica, de agraria, por ejemplo, y esto porta con sí también la idea de dar de oportunidades a las actividades económicas de localizarse en el área. Meno pressante, invece, es el tema de la residenza, que, por lo tanto, en las condiciones ambientales, era ya un po' una pazzia, en el inicio, en el senso que, en la convergencia de dos grandes arraste de trafico, el ambiente de aquella área era un ambiente, comunque, piuttosto convencional. Eppure, nel 2006-2007, fino al 2011, perché l'acquisizione è avvenuta con un contenzioso molto forte con i proprietari, c'era ancora l'ipotesi di poter poi metterle mani su un'area che sarebbe stato un grande progetto di real estate, da parte, sia in parte della regione, che ha iniziato l'acquisizione dei terreni, sia in parte dei proprietari. Oggi, il tema di trovare una funzione per l'area è un tema che si sta poniendo come non una caratterizzazione unitaria, quindi una multifunzionalità che parte da alcuni elementi che possono essere i driver di questa trasformazione, quindi lasciando anche parte dello sviluppo futuro ad aperta, ad aperta, come possibilità per un scenario urbanistico. Quindi, non definire tutti i caratteri dell'area, ma quelli che possono consentire un riuso immediato anche per l'investimento. Grazie. 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 Grazie a tutti. que una ciudad, incluso en un pequeño centro, entiende que puede llevar a termine realmente lo que puede hacer en aquel periodo de tiempo limitado sin abrir fronte en manera imposible y sin generar una producción de rendimiento fondial y adjetiva, inutile. Entonces, trabajar en transformaciones más útiles y también más condividas por la construcción de un proceso de construcción. La terza componente es muy tradicional, la ciudad de Estetica, y esto estamos ya más habituados todos a tratarlo como los normales instrumentos de la urbanística moderna, magari aggiungendoci pocas cosas en más, como ha hecho Milano sobre los incentivos para el eficientamiento energético piuttosto que de otros incentivos para la rendencia social, o sea, que cercan de añadir de la cualidad nueva a los interventos sobre el sistema. Pero estos son más fáciles de imaginar. Yo te digo una cosa para Italia. El modelo INU es interesante, porque, que te quedas explicando, porque desde el punto de vista de la planificación, separan aspectos de la planificación urbanística muy claros, lo estructural, lo estratégico, lo creativo y lo que podíamos decir, lo cotidiano, se llamaba un lugar consolidado. En España es un lugar consolidado. Pero, ellos en el INU han tenido la boca, nosotros no hemos tenido en España. En España nunca ha habido, hubo hace muchos años, pero un contraste, un debate, pero, entonces, sobre lo que se ha hecho un planeamiento en España, qué planes e ideas. Yo voy a tesis doctorales, por ejemplo, a algunos sitios donde se habla del planeamiento que se ha hecho, en Andalucía, en Cataluña, y, al final, no hay un acerco común que, con una gran cultura urbanística, la propia en Italia, se han tenido, a través de ello, un contraste, y, más allá de que, lógicamente, no haya sido un modelo dominante, sí ha sido un modelo reflexionado. El planeamiento en España es caótico. Es caótico. Y lo que hay es una extraordinaria rigidez normativa. La rigidez normativa está vinculada a un fundamento de la planeación española que sirve al virus que hablaba Alfonso, y es el concepto de referencia. Y nosotros nunca hemos afrontado ese concepto de la clasificación de suelo y esa generación de derechos y deberes, no lo hemos afrontado nunca con claridad, porque ha sido una herramienta extraordinaria para el crecimiento, para la generación de plusvalías, para el enriquecimiento del sistema. Entonces, nuestra planificación necesita, primero, un debate, necesita un contraste. Yo creo que la experiencia italiana es ejemplar en algunas cosas. Nosotros tenemos muchas reglas y inscribimos con los planes, con las normas, yo mismo, la carta a los reyes muchas veces. Esto tiene que ser sostenible, esto tiene que ser igualitario, tiene que haber hasta, no sé, tiene que servir un poco hasta la igualdad, no sé, hasta equilibrar, como se llama, las relaciones familia-trabajo, no, la de las cosas, al final resulta que el inclusivo tiene que ser cohesionado, al final le decimos al un ambiente un montón de cosas, cuando al final lo que, y todo se funda en que luego decimos 25 metros cuadrados cada 100 viviendas, 20 metros, 15 metros cuadrados cada 100 viviendas, 10% de tal y cual, y entonces, si tú haces eso, todo va bien. Eso está muerto, eso está muerto. ¿Por qué? Porque eso es un modelo de generación de urbanismo fundado en plusvalías, en grandes plusvalías, y nosotros tenemos que ir a un urbanismo de regeneración que tiene que buscar las plusvalías de otra mano, en micro plusvalías. Entonces, en mi opinión, en mi opinión personal, es que yo durante 10 años no quiero hacer planamiento, basta que alguien, a no ser, sí participaría en un debate sobre el planamiento, pero mientras el modelo no se cambie, es imposible hacer buenos planes. ¿Por qué? Porque el interés privado está muy por encima del interés público en la planificación real. Incluso, el sector público se comporta exclusivamente como un agente privado. Ya, hablemos, hablemos de los militares, cómo conciben su suelo, hablemos de muchos ayuntamientos, cómo conciben su propio suelo, hablemos de las administraciones de diversos tipos, o la operación Char Martín. O sea, la operación Char Martín es una locura, pero hace 22 años a una empresa privada le vendió la autoridad ferroviaria hace 22 años unos derechos de desarrollo que se han incrementado ya tres veces, tanto los derechos como la valoración, cuando desde el punto de vista ferroviario no se consigue ningún beneficio, porque al principio se le hace una abastación y se ha renunciado en el último plano. Ese planteamiento es imposible. Un inversor americano, amigo de un amigo, Juan Mino, vino a comprar un celular y le llevaron los de Dutch, los de... Y cuando le dedicaron aquello, dijo, no entiendo nada. Y como era aficionado al fútbol, fue a Valdebrevas. Y en Valdebrevas un montón de parcelas. Y dijo, ¿y esto qué es? Un plan parcial. ¿Y qué es? Habla de Madrid y tal. ¿Y cómo funciona esto? Y esta es para serviría. Porque, claro, le hablaban de derechos, de cargas, de lo que tenía que... El coste de infraestructura, de quién era el promotor, que no sabía muy bien si era público o privado. Y en Valdebrevas me dieron un solar. Cuatro calles y un solar lo compró. Porque entendía que él no quería hacer nada allí. Él iba simplemente a comprar porque quería invertir en una ciudad como Madrid y porque tenía esa... Entonces, ¿qué quiero decirte? El urbanismo español que está en manos más bien de abogados, economistas, que de arquitectos, es un urbanismo en el que es absolutamente... Es parte del problema. Perdóname que sea... Es parte del problema, no es parte del asunto. Pero esa es una opinión personal. Quizá es muy radical. Pero no, no tenemos salida. Sí. Y luego... No tenemos salida. O sea, estamos en un callejoso salida. A ver, tenía la palabra María. Yo tengo que hacer esto, pero es que siempre... No te la propongo a Luis. No nos vas a tocar. Pero yo quería una vuelta de torna a este asunto. Y es que, aunque más o menos son una cerca siempre o menos de todos los ponentes en toda la serie de temas, hay una cosa que no se nos puede olvidar. Y es que tenemos el frente en Milán. Eso de la imagen es una tantísima inversión. Pero estamos en Valladolid. Y en esta crisis, que ya no sé si es crisis o es lo que venía, y ya se ha instalado, no es lo mismo ser Milán y ser metropolimundial que ser Valladolid capital regional de la región periferica de Castilla y León, o ni siquiera eso. Si el humanismo se fundamenta... Eso por lo menos. Por lo menos. Si el humanismo, como el de laís el que creo que clarísimo el frente de Colima, se fundamenta para construir humanismo, para producir los bienes comunes de la ciudad en los ofensivos de la luz valía, cuando existe humanidad desde otra perspectiva, ¿qué sucede cuando la base de todo esto no está nada clara, que es la llegada de inversiones? ¿Qué es lo que nos espera cuando nos somos milantes en este estado de cosas que parece dibujarse? Eso que rechama Federico como una necesidad del urbanismo es crítica, yo creo, en nuestro caso. En estos territorios que no son centrales... Yo sería un poco positivo en relación entre la derecha. Aquí pasan tan pocas cosas que cuando paseas estás mucho más tranquilo. Cuando paseas por Milán, he pasado yo ahora 15 días en Milán. Milán es tan caro, tan desastre, en el sentido de que hay tantos problemas de tantos tipos, tantas imperfecciones, tantas partes de atrás, tantos guetos, tantos... Quiero decir, es una ciudad hermosa con cargar igual de piazza de Gaia Ollenti, lo que tú quieras, no? Gucci, Corso Cuomo, la Semana de la Moda, Mercedes 500, el Inegros, todo, porque iban a una fiesta en Parzi, era asombroso, no? Todo lo que quieres como el Corso, lo que llamas tú en París Beautiful, ¿cómo le llaman? Le Bonaccio. El Boulevard San Manuel, no? Está, está... Pero tiene tantas partes en París, tiene tantas partes. La calle donde estaba yo, que ya no me olvido, me olvido como es, que es esta calle que estaba en un pequeño hotel, donde por las noches había prostitutas en medio de... en el lado de él, y donde allí en las esquinas, que salías de... en el medio de la... de Milán, Milán, Lambrate, sale Lambrate, la estrada, tú dices, yo vivo, a lo mejor, en una tienda de campaña en un desierto, pero está limpia, saneada, y lo de la cadena funciona todo, es decir, nosotros, si no somos muy ambiciosos, somos resilientes, porque no lo somos. No sé si me quiero, somos más, tenemos esa capacidad, es decir, donde... Es como, yo estoy creyendo que lo de Thomas Harvey, ¿no? lejos de una humana de ruido, es decir, yo creo, esa novela, es decir, yo creo que hay algo en nuestro mundo semirural, de encantador, que no tiene la gran ciudad, y o aprovechamos eso, y luego nos conectamos con internet, y somos creativos, o... ya me perdonarás, o sea, estamos... En Milán van a ocurrir cosas estupendas, pero ocurren un montón de cosas que a mí no me gusta. Sí, pero estarás de acuerdo con un clínico, que no solo los modelos son, no es el polín, sino que hay una especie de economización cultural de ese aspecto. Pues hay un edificio en la estación de autobuses que ha puesto rollos de no sé cuántas alturas, que no sé si son 60 alturas, o 60 pisos, o 40, no sé, y yo digo, ¿quién en Valladolid tiene el capital para construir un edificio de 40 alturas? ¿Quién va a construir? No, no, simplemente eso, ¿quién va a ser el que lo construye? ¿En la vuelta? Sí, pero podemos ver una cosa. ¿Anche en la estación de hoy en Milano, etcétera? La cuestión, según me, es, no banalmente, pero realmente reconduce todo el tema a la visión política de la ciudad y entonces al gobierno de la ciudad que es directamente con esa raccorda con el gobierno y en el caso de la historia etcétera, es muy, ¿no? En el momento de la historia o sea, secondo me con la urbanística riconvista con tutte le esperienze numerosísime emblematiche sicuramente yo creo que el caso de Roma sea 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 realmente emblematico por el hecho que obviamente es una ciudad con tantísimos problemes con enorme complessidad oltre al tema de la dimensione que es como un paradigma de tantas de tantas de soluciones de soluciones cuando el tema de la processualidad que no es solo del piano ma de todos los instrumentos de la centralidad el tema ¿no? 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 o un piano o un piano es nato en un modo con un governo ¿no? que sicuramente no ha a cuore el tema de la ciudad pública no ha a cuore el tema del del pubblico como diciamo sicuramente no aveva en la testa el tema del contributo extraordinario del preguiero de la rendida de la valorización sicuramente no 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 il tema molto vicino a quello che cercava di inserire per esempio Alemanno a Roma sulle centralità un indice massimo anche composto eccetera ma elevatissimo e comunque spalmato su tutta la città senza pensare a articolarlo con dei progetti eccetera quindi che non viene da uno stato di diritto che non viene da niente no quindi è evidente che non è un'azione assoluto riformista nasce appunto non a caso capo sono sempre parlato delle tre vie dell'umanistica e Milano era quella di un piano e come ci vedete dico sicuramente il piano è una cosa invece fondamentale con tutte le esigenze di innovazione quindi secondo me poi tutte queste cose come ha detto anche Alfonso si riconducono proprio al tema del rapporto tra politica e pianificazione quindi la politica è un rapporto tra pubblico e privato qual è la visione che noi abbiamo che il governo ha sulla città il governo della città ha sulla città io devo dire che appunto casi come questo con quelli che poi dovevano restituire dando una valorizzazione cioè che non mi passava te lo do per sei mesi e poi sopra dici faccio fare una cosa cioè quanto riesci poi veramente a tirare fuori da un processo di questo tipo una cosa che funzioni per la città questo magari diciamo tutti gli sforzi ci riescono e anche il tema del piano rimediato è una è una bella sfia cioè fino a che punto uno può essere riformista per provare anche a cambiare quello secondo me è per un fatto di scelta del governo della città cioè secondo me noi abbiamo a disposizione moltissime studenti lo sappiamo che cosa si deve fare che cosa è utile fare come vogliamo veterinare abbiamo sperimentato tutti i modi eccetera secondo me bisogna far capire queste cose a chi governa la città c'è il caso di Roma che è chiarissimo oggi la città ha a disposizione un piano con tante cose che possono essere migliorate ma anche con tante possibilità per essere diciamo valorizzato attuato c'è e questa amministrazione non la vuole sapere non può utilizzarlo quindi non è tanto un problema oramai secondo me tecnico noi sappiamo le cose sappiamo anche come il piano si può trasformare in gestione che cosa serve che cosa non serve eccetera c'è un tema di quadro normativo che sicuramente è una cosa per cui abbiamo delle leggi anche noi che non rispondono minimamente perché poi te le dico ha parlato del federalismo regionale è ovvio c'è dall'ambipica dell'articolo della Costituzione del 2001 è in materia concorrente del Stato-Regione dove ha tentato il peccato che appunto lo Stato non abbia mai fatto una legge uguale quindi il problema normativo è fortissimo però secondo me il tema è far capire a chi governa il territorio e quindi dipende anche da noi perché noi poi eleggiamo chi va a governare il territorio cioè l'amministratore chi amministra quella è una cosa fondamentale la visione della città che ha l'amministrazione è quello che fa o non fa la città che può o non può alla fine attuare o non attuare anche il più bel e migliore progetto riformista questo è molto chiaro lo che dice io credo che io llevo tutta la mia vita insegnando planificazioni io credo che conosciamo lo hai detto bene e di passo traduzco perché credo che ha detto cose molto interessanti che conosciamo molto bene i instrumenti che sappiamo lo che si può fare il problema è chi governa la città che questo è molto più importante che pare io cada vez che vedo una norma incluso quando non mi gusta incluso intento sacarle provecho perché tutta norma ha una finalità e sempre técnicamente sempre puoi conseguire che le cose vanno a mellore salvo algunas cose salvo algunas cose te dico salvo però lo che è terribile lo che è terribile è che il progetto è politico di società che dice il progetto è la ragazione pubblico privata io credo che è molto importante perché il nostro papel non come ruralista ma come città grazie an a